Grasma Mami, tú eres para mí, yo soy para ti Mami, solo en mi habitación, recordando momentos de la declaración En el que te mostré lo que siento y con atrevimiento te dije lo que pienso Ahora dime si nos arriesgamos los dos, si nos metemos en este juego Y terminamos perdiendo ganando, de eso no sabemos si no nos arriesgamos Sigo pensándote, en mi mente imaginándote, dime cómo hacer Para aprender a esperarte, si estoy deseándote y mi calma ya clamándote Sigo pensándote, en mi mente imaginándote, dime cómo hacer Para aprender a esperarte, si estoy deseándote y mi calma ya clamándote Sé que desaparecí de tu vida sin decir qué problema me hizo ir, pero baby El daño voy a reparar, para eso fue que volví, para intentar estar junto a ti Aunque esto lleve tiempo yo lo espero y no me desespero Las agujas del reloj se adelantan con mis pensamientos, con cada conversación más cerca te siento Te espero el día pa' encontrarnos, como sería vernos comernos a besos Que el tiempo salga eterno y solo seamos tú y yo en este cuarto enredándonos Pasar momentos apasionados, mirando tus ojos y juntando los labios Mientras acaricio tu cuerpo desnudo y lento, hacemos el amor Sigo pensándote, en mi mente imaginándote, dime cómo hacer Para aprender a esperarte, si estoy deseándote y mi cama ya clamándote Sigo pensándote, en mi mente imaginándote, dime cómo hacer Para aprender a esperarte, si estoy deseándote y mi cama ya clamándote No hay otra manera de explicarte lo que mi corazón siente Y trato de contarlo lo mejor posible, todo lo que tengo en mente Tan solo verte, convertirnos en mi presente Tú que te convertiste en mi luz, mi cielo era gris, ahora es azul, gracias a ti Me vuelves loco y loca si te quiero para mí, ay baby, yo ya te necesito aquí No sé lo que pase, pero a pensar no te pares Si las esperanzas están, en qué va a funcionar Yo por esto sí voy a apostarlo, a riesgo todo gane o pierda Sigo pensándote, en mi mente imaginándote, dime cómo hacer Para aprender a esperarte, si estoy deseándote y mi cama ya clamándote Me clasma, ah, engine flow, el que produce callado De mente music, esta es la clave